Les digo que es mucho mejor trabajarse cuando están en un proceso de bajar de peso que trabajarse ya habiendo bajado, porque la piel pues obviamente se va a tardar muchísimo en cogerse, en volverse a reafirmar, no tienen la misma velocidad ir bajando e irse trabajando que este tema de primero te bajo 50 kilos y después los quiero reafirmar, eso está dificilísimo. Gracias por ver el video.